Te mandamos un fuerte abrazo, Marta. Y ofrecemos este rezo de la coronilla y el santo rosario también por la salud de la mamá de la señora Inés, que está muy delicada en el hospital. También por la salud de Araceli Ramos y por cada uno de ustedes también, por todas las familias, especialmente por la familia de Gloria Coronado, Rocío Romo, Rocío Buen Rostro. Gracias a Dios, su tío ya está bien de Rocío Buen Rostro. Por Betty, por Juanita, por Charlie, por la salud de su mamá, la señora Andrea, por Chaito, por Nadia, por su hermana Angélica, por el señor Evaristo, por María Fernández, por Blanca González, por toda su familia, por Isaac, por Laura González, por la señora Elena, por Lupita, por María Hernández, Marta Hernández, Olga Olivares, también por ella, por Oralia Esparza, por Pati Morales, por la recuperación de sus padres, de su papá, por Rosalba Gómez, por Sonia y por Yolanda Requena y por todas las familias de los 365 días. En este día, pues, tenemos la dicha de que hoy nos acompañan los niños a rezar el rezo de la coronilla y el santo rosario. También ofrecemos este rezo de la coronilla y el santo rosario por todas las almas del purgatorio, por todos los sacerdotes, las religiosas, por las intenciones del Papa Francisco que pide que oremos por nuestros ancianitos y también, pues, rezamos por ellos, por todos los ancianitos que en este momento, pues, están solitos, se encuentran solitos, también por todas las personas que están agonizando en este momento, que no están preparadas para la muerte, pedimos por ellos para que se refugien en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y también, pues, en este día muy especial le pedimos a Santa Brígida que nos acompañe en esta oración y que nos ayude a tener ese amor a nuestro Señor Jesucristo cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, ven, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas, que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, ven, Espíritu de amor y de misericordia, que enfundas en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia, tu gracia firma mi alma el bien, dándole a la fuerza irresistible la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios, huésped, amadísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti. Tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, que penetra mi ser en su totalidad. Y me das a conocer tu vida divina, Trina, y me confías los secretos de tu esencia divina. Y uní de ti, de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a la Santísima Virgen María, a San José y a todos los santos que nos acompañen en este momento de oración. Consagración Consoladora a María. Hoy renuevo mi consagración total a ti, María, Madre mía. Te entrego todo mi ser para que me lleves a consolar a tu Hijo con el consuelo perfecto que tú le das. De hoy en adelante, querido Jesús, cuando te abrace, permíteme que lo haga con los brazos de María. Cuando te bese, permíteme que lo haga con los labios de María. Cuando te cante, te alabe y te dé gracias, permíteme que lo haga con la voz de María. Jesús, en pocas palabras, cada vez que te ame, permíteme que lo haga con el corazón de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria, 23 de julio. Jesús dice. Hija mía, escribe que cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia e invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia. Porque deseo salvarlas a todas. Diario 1182 Hoy tráeme a las almas mansas y humildes, a las almas de los niños pequeños y sumérgiles en mi misericordia. Jesús tan misericordioso, tú mismo has dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Acogen la morada de tu compasivo corazón a las almas mansas y humildes, a las almas de los niños pequeños. Estas almas llevan a todo el cielo al éstas y son las preferidas del Padre Celestial. Son un ramillete perfumado ante el trono de Dios, de cuyo perfume se deleita Dios mismo. Estas almas tienen una morada permanente en tu compasivo corazón y cantan sin cesar un himno de amor y de misericordia por la eternidad. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. Expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, infundable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrambate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tuyo, en tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación, líbalos de todo lo mal. Amén. Nuestro salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así puedes hacer el credo. No, creo que no estáis. Isabela. Lo puedo hacer yo, Leti. Adelante. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo de la sangre, el alma y la dignidad de tu Másimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propicción de nuestros pecados y el mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su rosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su rosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su rosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su rosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su rosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su rosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su rosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su rosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Amén. 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 De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Lupita, Valeri Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu Madre Cimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como profecia de la edad del pecado, pecado del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión santo Dios, santo fuerte, santo inmortal santo Dios, santo fuerte, santo inmortal santo Dios, santo fuerte, santo inmortal amén oh Dios interno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y argumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos esperamos ni nos desalentemos difíciles sino con con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor en la misericordia mismos amén oh amor eterno manda es pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve oh dulce Jesús a que has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador de tu corazón abierto como de un manantial puro fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres que cada corazón glorifique la divina misericordia ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora amén María Madre de la Gracia ruega por nosotros ruega por nosotros y por el mundo entero San José ruega por nosotros y por el mundo entero y por el mundo entero Santa Faustina ruega por nosotros y por el mundo entero San Juan Pablo II ruega por nosotros y por el mundo entero todos los santos ruegan por nosotros y ruegan por nosotros y el mundo entero Santa Vígida Vígida Ruega por nosotros y por el mundo entero y por el mundo entero Jesús en ti conmigo Jesús en ti conmigo Jesús en ti conmigo en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo Amén Amén Gracias que rezaron Gracias a cada uno de ustedes Clarisa nos puedes puedes rezar la oración del ángel de mi guarda Clarisa Sí Gracias Ángel Ángelito de mi guarda mi dulce compañía no me desampare ni de noche ni de día no me deje sola porque sin ti me perdería hasta que me entregues en plazo alegría en los brazos de Jesús José y María con tus alas me persino y me abrazo de la cruz y en mi corazón llevo justísimo Jesús Amén Amén Gracias Clarisa y bueno vamos a escuchar la oración de Santa Faustina en el diario numeral 72 Diana la va a rezar en el día de hoy Diana Beltrán en honor a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que está dedicado el mes de julio ¿Estás lista Diana? Sí Jesús verdad eterna vida nuestra te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores dulcísimo corazón de mi Señor lleno de piedad y de misericordia insondable te suplico por los pobres pecadores oh sacratísimo corazón fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias insondables sobre toda la raza humana te pido luz para los pobres pecadores oh Jesús recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa santísima sangre tuya oh Jesús cuando considero el alto precio de tu sangre me recosijo en su inmensa sanidad porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores aunque el pecado es en abismo de maldad e ingratitud el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado por lo tanto haz que cada alma confíe en la pasión del señor y que ponga su esperanza en su misericordia Dios no le negará su misericordia a nadie el cielo y la tierra podrán cambiar pero jamás se agotará la misericordia de Dios oh que alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible oh Jesús mío deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos amén amén muchísimas gracias Diana muchas gracias a cada uno de los niños que nos estuvieron acompañando gracias gracias y a los papás miren el esfuerzo a cada uno de los papás enseñándoles a sus hijos para mí es un deleite esas voces que no sé como ahí dice en la oración son un ramillete perfumado ante el trono de Dios de cuyo perfume de Dios se deleita y nosotros nos deleitamos con esas vocecitas con esa ternura y con ese amor de nuestro Señor Jesucristo gracias jovencitos gracias niños a cada uno de ustedes gracias y a sus papás también gracias en el día de hoy Marta no si María Hernández María Hernández nos va a compartir un testimonio acerca de ella y que la Virgen Virgen María cómo es cómo entra en su vida cómo ella se agarra de la Virgen María cada día ¿estás lista María Hernández? hola buenas tardes a todos sí Leti estamos aquí este andamos en la ciudad de Laredo Texas nos tuvimos una salida para acá pero pues le damos gracias a Dios porque él siempre pone los medios este siempre pone los medios para poder continuar adelante este con la misión pues que él nos va nos llama verdad como servidores pues aquí estamos el día de hoy quiero compartirles cómo es que ha sido mi caminar hasta el día de hoy cómo es que nuestra Madre Santísima para mí es más que más que este mi madre es el refugio y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de tener esa confianza de que es nuestro refugio independientemente de las situaciones que estemos pasando yo siempre les llego a platicar o a comentar incluso a mi familia que no hay situación difícil si no la ponemos ni tan difícil si la ponemos en las manos de Mamita María es mucho más fácil no hay situación que no se pueda resolver este pues más más que todo porque estamos súper súper acompañados de esa madre que no se cansa nunca de de abogar por nosotros entonces yo me siento muy privilegiada apapachada muy privilegiada por creería yo alrededor de cuando andábamos dando las mañanitas en mi pueblo a la Virgen de Guadalupe cuando venía el 12 de diciembre y era bien regocijante porque ya nada más venían los tiempos de frescos y ya era una motivación para nosotros este a la edad de 12 años si no se me va mucho mi recuerdo hasta entonces empecé la primera danza este a la Virgen de Guadalupe y a nuestro patrón San Isidro Labrador que es ahí mi pueblito en el ejido primero de mayo donde es mi pueblito entonces mi abuelita es quien empezó la danza en esa ocasión y pues éramos puros niñitos éramos puros niñitos y quizás en ese tiempo nosotros como niñitos pues no lo entendíamos mucho pero el hecho de danzar de vestirte con esos trajes como niños pues era era un privilegio no se diga en el mes de mayo en el mes de mayo se ofrecen flores a mamita María y nosotros todos los días vestidos de blanco con esas flores a veces íbamos en el camino cortando esas flores pero esa la intención de ofrecimiento este pues ahí estaba verdad pobre vecina porque pues era quien a veces terminamos arrancando flores y yo creo que muchos de ustedes se van a identificar conmigo entonces yo creo que desde siempre este mamita María ha estado acompañándome en momentos difíciles de mi juventud tuve una juventud un poquito difícil este no fue fácil mi juventud mi niñez tampoco pero mi juventud tampoco no fue muy muy fácil de llevar no tuve una juventud como muchos hubieran a lo mejor dicho verdad pues de salir de divertirse no lo tuve y yo creo que el día de hoy no me hizo falta y no me hace falta porque esos espacios los llenaba en la iglesia esos espacios los llenaba con pues en ese tiempo de ofrecimiento de las flores en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe entonces ha sido un proceso desde entonces y sabemos que el Señor no aparta tu mirada la mirada para ti lo que los proyectos que tiene para ti de una manera de otra te van preparando por más difíciles que sean los tiempos en los que vivimos en mi niñez en mi juventud pero el Señor tiene siempre algo preparado para ti y lo voy viendo en el camino lo voy lo voy experimentando en el camino el haber yo entregado mi mi humilde voz o mi poca voz que tengo a María a cantarle sus mañanitas y mira es algo curioso porque la persona que me acompañaba un amigo que me acompañaba a darle las mañanitas él era cristiano él era cristiano entonces tan solo con yo empezar a cantar las mañanitas pues él me acompañaba pero no me quedaba en las mañanitas seguía paloma blanca buenos días paloma blanca es desde el cielo una hermosa mañana y yo seguía y él me seguía acompañando fue muy gratificante porque te das cuenta como hay una línea de respeto por el amor que tú tienes por la por la morenita entonces mamita María ha estado en ese caminar en ese crecimiento entonces cuando yo dejo mi pueblo me vengo y lo primero que empiezo a buscar un lugar en donde verdad en donde en donde y pues siempre pidiéndole a ella que me custodiara para encontrar un lugar donde a donde voy a ir a la santa misa a los servicios porque pues aquí en Laredo tengo mi casa su casa verdad en Laredo Texas entonces pues a buscarlo luego una una iglesia verdad y pues de mi casa donde yo llegué no me quedaba lejos y empecé Santa Rita es la la casa de de este la iglesia que me quedaba cerca entonces ahí empecé también y y ese ese movimiento dentro de tu corazón ya no se va ya no se va por más joven o más este adulto que seamos ya no se va este es enamorarte de quien siempre está acompañándote aunque no la invoques siempre te está acompañando y yo lo he experimentado tuve la oportunidad también después que ya me fui de aquí de Laredo este en San Antonio llegar a una iglesia y sentía que no 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 encontraba yo ese ese deleite es tenía la la Sagrada Eucaristía pero me faltaba algo algo hasta que llego a mi parroquia y ahí empezamos nuevamente a a pues llevar las mañanitas entré al grupo de oración y me fui enamorando más y más y más al grado de que cada año empezamos también con el padre Alejandro las este las peregrinas caminatas a la Virgen de Guadalupe el día del 12 de diciembre y nosotros cantando las mañanitas entonces ha sido un deleite ha sido un deleite pero la experiencia más gratificante la experiencia más hermosa que yo he vivido es haber pisado la casa de en Jerusalén en Israel haber pisado la casa de 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 Santa Isabel ahí empezó un proceso más que gratificante fue un proceso de renovación dentro de mi corazón por la devoción y por el amor a Mamita María y yo creo que las personas que han ido a esos lugares lo han experimentado yo lo viví pero donde más a mí me tocó donde más a mí me llamó nuestra Madre Santísima al servicio o en cierto momento yo lo entendí que mi servicio era muy pobre quizás muy debilitante al servicio y a la entrega de de ella este fue en la casa de la Anunciación ahí para mí fue la experiencia más hermosa que yo pude haber vivido experimentado en mi ser en mi servicio yo en ese momento experimenté una emoción grande un llamado grande a seguir adelante las palabras que siempre resonaron en mi mente no tengas miedo y son las que siempre yo le digo a una persona que se acerca a mí no tengan miedo si el Todopoderoso te manda una misión acuérdate que está esa Madre del Cielo acompañándote no tengas miedo en cualquier situación personal no tengas miedo y esas son las palabras que yo recibí en mi corazón el día que visitamos la Anunciación en Jerusalén entonces de a partir de ahí hubo algo dentro de mí ese esa disponibilidad de servicio de entrega aún en el cansancio porque si como servidores nos cansamos somos humanos y hay agotamiento si lo hay pero cuando ves esa imagen de esa Madre que siempre está acompañándote de esa imagen que que te dice aquí estoy yo acaso no estoy yo aquí que soy tu madre y esas palabras para mí son las que me levantan como madre como mujer como esposa como amiga pero sobre todo como servidor y estarme nutriendo creciendo todos los días en este grupo ese aprendizaje solamente el día de algún día podré saber si lo entregué con amor si lo recibí con amor y lo entregué con amor porque la disponibilidad de servicio está ahí y el ejemplo lo tenemos en Mamita María así es que a partir de ese día de ese día que estuve en ese lugar hermoso sentir ese acogimiento de nuestra madre ese abrazo de Mamita María por tantas circunstancias que yo traía en mi corazón ese momento es inolvidable y cada vez que siento un cansancio una fatiga o simplemente siento que mi que mi mi servicio se va debilitando cierro mis ojos y retorno retorno a ese lugar a esa cueva a ese espacio a esa capilla donde el ángel le habló a nuestra madre santísima donde le habló y donde a mí mi madre me habló al día de hoy mis hermanos yo cierro mis ojos nuevamente y regreso a ese espacio para mí esa es la fuente esa es la fuente de fortaleza para poder seguir conectada y entregar mi servicio a mi Jesús a mi Dios este eso es sido una maravilla para mí porque pensar en ese viaje para mí era muy temorizante puesto que yo era una persona y digo era porque esa María quedó allá atrás con muchos miedos muchos temores especialmente a lo encerrado y Dios me dio esa fortaleza para subirme a ese avión tantas horas algo que se parecía que no podría que no iba a poder ser pero esa fuerza y esa voz que siempre estuvo en mi corazón y ese abrazo de mi madre santa que nunca me dejó entonces el lema para mí el servicio para mí ahora es voltear a la fiel servidora que es nuestra madre santísima y es ahí donde yo digo mamita abrázame y he tenido esas experiencias las he tenido esas experiencias cuando me llama Gloria a llevar el programa en ese momento el programa Danzando por Amor a María en la radio en ese momento yo me quedé sin palabras respiré profundo cerré mis ojos y me fui a ese lugar me fui a ese lugar y le dije madre si es la voluntad de tu hijo amado seguir adelante y llevar ese programa dame la fuerza y dame la fuerza pero sobre todo dame la humildad de poder hacerlo de tener esa humildad de reconocer tu grandeza de reconocer tu tu protección en cada uno de mis pasos no ser yo sino que sea tu amor que me lleve a llevar este mensaje de amor de tu parte y simplemente lo puse en sus manos para que se lo llevara mi buen Jesús y le dije señor si es tu voluntad ábreme las puertas dime qué hacer cómo hacerlo porque yo no sé nada estoy aprendiendo y si no es esa visita que yo tuve en ese lugar no sé cómo fuera María el día de hoy yo creo que el cansancio del servidor a veces pesa más más que la voluntad de Dios y se va debilitando o vas escuchando voces a tus alrededores y te van llevando a tener a llevar más fuerza que tu servicio y tu servicio se va debilitando el día 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 a día es un escuchar la voz de Dios pero si no miramos y contemplamos la imagen de nuestra Madre Santísima no no seguiríamos entonces y lo viví lo viví el mes pasado este cuando fui a Bastro Letty me puede me puede este acompañar en esto ya sabe cuando iba a llevar la la entrevista con con Letty verdad fue un regocijo para mí por primera vez conocerla pues en persona porque ya nos conocíamos por más de un año verdad aquí este pero justamente cuando estaba yo en Austin esperando la hora para verme con Letty pues recibo una llamada que uno de mis hijos se lo habían llevado muy malito este al hospital que lo había levantado la ambulancia él padece de de en su corazón este palpitaciones muy fuertes al grado de que pues se pone muy mal lo he experimentado como madre y es algo que muy fuerte porque te sientes impotente como madre no poder ayudarle y es una condición que tiene él verdad entonces al momento que vienen esas arritmias empieza el corazón a ensancharse al grado que ya no él siente que ya no puede respirar se ahoga y cuando yo recibo la llamada siento esa falta de oxígeno esa falta de aire sabía que mi hijo estaba mal sabía que mi hijo necesitaba de ese oxígeno y aclamé al señor cristo jesús en jesús en ti confío tú eres la fuente de 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 todo entonces abrázamelo y cierro nuevamente mis ojos y me retorno a esa gruta esa capilla ese espacio donde nuestra madre santísima me habló y me dijo no tengas miedo que se en ese momento yo me derrumbé en ese lugar porque y fue llorar y llorar porque me sentí tan pequeñita para que la madre de Dios me hablara me sentí nada cuando mi hijo se pone en esa llega a esa condición a mi hijo él se transforma todo pero donde encontré esa fuerza sino en el abrazo de mamita María y esa experiencia ya la había recibido anteriormente tiempo para atrás porque yo me sentía no había dormido bien una noche para llevar el programa al día siguiente y entonces yo le decía mamita María abrázame madre abrázame que yo pueda ser ese instrumento del Espíritu Santo para que yo pueda llevar este programa abrázame madre eso era lo que yo le decía y el sentir esa fuerza esa fortaleza dentro de tu corazón no puede venir nada más que de la intercesión de nuestra madre santísima ante su hijo no viene de nadie más que de esa intercesión y sentir ese abrazo esa valentía yo lo experimenté bueno ese día que me dicen de mi hijo como dijo Leti yo hubiera salido corriendo y ciertamente a lo mejor yo también hubiera sido hecho lo mismo sabiendo en qué condición mi hijo se pone pero cuando tú confías en el que todo lo puede en el que tiene la fuente de la misericordia para todo el mundo para todo el ser que respira cuando tú te abandonas a él él lo hace y lo hace muy bien es solamente confiar y esperar y cuando contemples esa imagen de esa madre que siempre está intercediendo por ti y experimentar ese abrazo la verdad es que después ya no tuve miedo y lo deposité en sus manos le dije madre tú como madre amorosa acompaña a mi hijo abrázalo háblale al oído reconfórtalo que resista y pasó el tiempo y no me llamaban no me decían nada pero yo confiaba y todavía recuerdo que decía Leti quieres seguir adelante con con la entrevista con con sí vamos adelante vamos adelante cuando me da la dirección Leti para ir estaba como 15 minutos de donde yo estaba en casa de mi hermana y ver la 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 capilla del sagrado corazón de Jesús para mí fue el reconfortamiento más agradable que yo pude haber experimentado en ese momento y esa alegría de ver a Leti de conocerla pero sobre todo de llevar este mensaje de amor eso para mí fue lo mejor que la mejor respuesta que me tuvo mi buen Jesús entonces confiar y esperar en ella es lo que nosotros deberíamos como servidores mirar y reconfortarnos en esa madre que siempre está cuidando de nosotros y Leti lo puede decir Leti lo puede decir porque vivimos ese momento como si nada estaba pasando alrededor y me dice es que te veo tan tranquila y le digo porque él está bien y sí porque cuando tú le dejas todo al 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 todopoderoso que puede pasar que puede pasar quizás yo me podía haber movido de ahí angustiada preocupada a ir a buscar a mi hijo y quizás ni lo hubiera visto en ese momento porque estaban interviniéndolo pero pero esa hora de camino se me hubiera hecho muy largo no sé qué hubiese pasado mira simplemente me abandoné a su voluntad y eso es lo que yo te quiero decir que no importa lo que pase no importa lo que pase tenemos que seguir confiando tenemos que seguir confiando porque realmente como servidores es ir creciendo todos los días no es un eterno aprendizaje pero es un eterno aprendizaje no hoy o mañana sino todos los días todos los días y es ahí donde encuentras ese esa fuerza ese acompañamiento entonces quien haya escuchado el programa quizás van a encontrar esas palabras que siempre digo en el programa trato de que siempre ya están dentro de mi corazón siempre les pido ora por nosotros camina con nosotros porque es ella quien está siempre orando por cada uno de nosotros amén muchas gracias y mira qué importante decir el aprendizaje no es mañana el aprendizaje es presente cada día ir aprendiendo cada día aprendiendo porque cuando uno dice yo ya sé te pones esa barrera ya no dejas entrar la gracia de nuestro señor jesucristo y lo que tú contabas eso ese día mira qué bonito en el lugar donde estuvimos estaba la virgen hay una piedra de la virgen de los urdes están los 20 misterios del rosario en ese lugar en ese parquecito donde está estaba un poquito caliente y de repente se nubló y se sentía como un aire fresco si te das cuenta estaba como un aire fresco la verdad es que fue algo que cambió por completo era como de repente nos dio esa nube tan hermosa que posó por arriba de nosotros pero quizás tú te recuerdes un detalle tan bonito tan hermoso que nos pasó nos estábamos tomando unas fotografías entonces estaba la cámara en el pedestal verdad es ni quien la tocara y estamos Leti y yo tratando de acomodarnos como íbamos a salir para que el fondo mamita María este pues saliera perfecto verdad y nosotros haciendo un ángulo una hacia un lado otra hacia el otro y de repente la cámara empezó a tomar las fotografías solas sin que nadie las tocara Leti lo puede decir sí porque primero tú estás tomando fotos y luego nos estamos acomodando y yo te digo tu cámara no toma fotos solita y de repente se empezó a tomar las fotos y nos quedamos así sorprendidas fue un nos sorprendimos por completo y todavía el día de hoy yo las contemplo y le di y le di doy honor a nuestro Dios y le digo bendito sea Señor porque solamente tu esencia tu espíritu es quien puede hacer esas cosas pero nosotros que lo vivimos podemos verlo y creerlo pero si se lo contamos a alguien va a decir pues algo hicieron con esa cámara no solamente Leti yo estábamos ahí y la cámara fue automáticamente no sabemos cómo porque la cámara la apagamos terminamos de grabar y apagamos donde grabamos y ya nada más le dije vamos a tomarnos unas fotos y la cámara empieza a tomar unas fotos sola quién lo puede hacer sino la presencia de Dios en ese lugar y fue maravillosa esa experiencia sí y se sentía esa presencia ese amor de la Virgen ya que estábamos hablando y te compartí algo de lo que estaba yo pasando y cómo también me había llegado la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción y lo mismo que el día que me llegó también esas palabras no estoy aquí no estoy aquí que soy tu madre en este caminar y he sentido también esa presencia yo me imagino que cada uno de ustedes siente esa presencia de la Santísima Virgen María en cada caminar estaba comentando con Gloria que vamos a tratar que cada sábado alguien nos esté compartiendo su testimonio y se va a estar hablando de la Santísima Virgen María cada sábado si Dios lo permite si Dios nos da licencia muchísimas gracias María Hernández un placer un placer escucharte que nos compartas ese amor que hay en la Virgencita y mira desde chiquita danzándole a la Virgen María y ahora en este programa pues nos encomendamos en tu oración y nosotros rezamos por ti yo les agradezco mucho sus oraciones bendito sea el Señor mi hijo está saliendo adelante sus miedos su depresión después de cada episodio que le das se está yendo y yo le doy gracias a Dios para que pues le pedía yo mucho a mi Dios antes de que fuera el 28 al doctor porque entonces le empezarían a dar antidepresivos y el Señor está trabajando enormemente en él y eso es lo más hermoso y pues les doy las gracias sigan orando por nosotros sigan orando por la fundación porque ahí es donde nosotros podemos ayudar apoyar a otros a levantarse por medio de la radio por medio de estos mensajes y sigan orando por mí por mi familia se los agradezco bastante y van a seguir siguen estando en mis oraciones hay momentos en los que a veces no me puedo conectar según en el área donde ando que ahorita estaba teniendo problemas me iba y se venía porque ando en el lado del Laredo un poquito más adentro más fuera del Laredo Texas pero le doy gracias a Dios por estar con ustedes y les doy las gracias por sus oraciones porque la verdad que sí necesito yo le dije a mi Dios a mi buen Jesús aquí están mis manos mis pies a donde tú me quieras llevar y él se lo cree él se lo cree pero saben una cosa esas palabras no estoy aquí yo que soy tu madre esas palabras me acompañan no tengas miedo esas palabras me acompañan así es que les pido que mucha oración por mis pies porque me han encontrado una condición en mis pies pero se lo dejo todo a mi Señor hasta donde él me quiera llevar yo voy a ir me han encontrado neuropatía es un dolor intenso en mis pies están muriendo los nervios de mis pies entonces a donde él me quiera llevar solamente les pido que sigan orando por nosotros por el servicio de cada uno de nosotros pero sobre todo para que nosotros no desistamos no bajemos la guardia y sigamos adelante no importa con dolor y sin dolor pero vamos adelante primero Dios gracias así como decía Christopher pase lo que pase tú vas a seguir rezando caminando con ese corazón con esa alma porque el anhelo del alma de ir caminando hacia el Señor entonces cuenta con nuestras oraciones y un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este testimonio y que pues sea la voluntad de Dios los médicos a veces te dicen algo pero cuál es la voluntad del Señor y pues pedir la intercesión de la Santísima Virgen María así es pues muchas gracias Leti gracias por invitarme y ojalá que sigamos animándonos a dar testimonio de lo que mamita María está haciendo con nosotros cómo nos está motivando nos está llevando a su hijo así es que les agradezco mucho y esperemos en Dios que sigamos adelante todos unidos en oración en oración muchas gracias a Gloria no sé si quieres decirle algo antes de hacer la oración de Santa Faustina de la Virgencita gracias María gracias sí precisamente María a qué horas y cuándo es tu programa son los miércoles a las 11 de la mañana y también igual los invito para que si ustedes quieren dar su testimonio lo que mamita María está intercediendo por ustedes ha intercedido por ustedes pues vamos vamos a su casa o vamos a un lugar específico y hacemos esa grabación para poder llevar ese mensaje de intercesión ante los demás muchas gracias y sí que está haciendo un esfuerzo María inclusive de ir a las casas y eso pues es un toque más personal que ha ido adquiriendo este programa gracias María gracias Gloria gracias por la invitación y gracias por su soración gracias lo cierto es que necesitamos seguir orando unos por otros y unos con otros oh perdón Betty ¿querías hablar? sí solamente le quería decir a a la hermana muchas gracias por este esfuerzo gracias por su testimonio yo ese día vi el el programa lo escuché y jamás me imaginé que ustedes estuvieran pasando por un momento muy difícil así que muchísimas gracias por este esfuerzo y claro vamos a estar orando por usted gracias gracias Gloria gracias gracias bueno el testimonio y el mensaje que Mari nos ha dado y que le agradezco mucho que se haya referido a cuando servimos al señor tener confianza tener docilidad yo diría no porque recuerden que al final el señor nos da la gracia para hacer lo que él nos está pidiendo él nos ayuda estoy aquí en un rinconcito pero se ve aquí la puerta es que me hago en un rinconcito porque mi papá no ve bien entonces para que al pasar no vaya a chocar entonces disculpen ustedes ¿verdad? bueno tiene este testimonio varios detallitos que yo veo si me permiten una una un comentario muy personal primero la confianza ¿no? insistir en la confianza pero no en la confianza a Dios cada día de nuestra vida sino también como servidor saber que eso es algo que el señor nos está pidiendo y cuando te lo pide él ya te conoce él ya sabe que puedes que no puedes que si tienes carro que si no tienes que si estás enfermo que si no que si él ya sabe pero hay veces y no hay veces la mayoría de las veces nuestras expectativas son totalmente diferentes al plan que Dios ya tiene para ti o para esa misión entonces es cerrar tantito los ojos y decir bueno tú me conoces señor sabes que puedo si me llamas aquí estoy insisto en lo que escuchamos ayer la conversión la verdadera conversión nos lleva hasta la misión segundo qué difícil es cuando un hijo se enferma y qué difícil la enfermedad es la depresión es no 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 es de verdad hace mucho tiempo leía yo un artículo que dice hace años lo leí los familiares de un paciente deprimido se deprimen es difícil es muy difícil pongamos en nuestras oraciones estas enfermedades de las emociones psicológicas de la mente porque realmente nosotros nos recordamos del cáncer nos recordamos de lo que escuchamos y lo más frecuente pero en realidad poco sabemos o poco atención ponemos o escuchamos de las personas que tienen hijos no sólo con autismo depresión otro tipo de enfermedades como esquizofrenia como hay otras enfermedades y es terrible yo hace algunos años tuve la experiencia un año o dos no recuerdo de estar ayudando dentro de un hospital psiquiátrico la perspectiva que yo te podía dar en aquel tiempo de ese hospital pues es desde adentro ¿no? pero también a mi alrededor parte de mi familia ha padecido este problema de la depresión y realmente se los digo necesitamos cada vez está golpeando más la comunidad hispano latina es una de las que se considera no no exime esta enfermedad de edad ni raza ni lugar pero en algunos puntos se considera un poco más elevado el índice en la comunidad hispano latina por sus condiciones ¿sí? la pandemia trajo también mucha depresión pero lo estamos viendo con los jóvenes con los corazones vacíos ¿no? entonces se los digo por experiencia propia oren por estas familias se requiere mucha paciencia se requiere son tratamientos prolongados en fin y no solo eso las mamás de niños autistas que hay muchos grados pero y aquellas mamás y aquellas familias que a lo mejor no sabemos y tienen hijos con otro tipo de enfermedades que son mentales crónicas es es muy duro es muy duro los por ejemplo síndrome down o bueno cualquiera que tú quieras entonces mantengamos en nuestras oraciones presentes nombrar a cada una de las enfermedades que existen a lo mejor está muy difícil pero con decirle señor por ofrecer un día por cualquier enfermedad de la mente del corazón física o del alma de verdad no lo olvide no lo olvide y tercero el servidor algo que dijo Mari que me llamó la atención es tengo problemas en los pies no imagínense un apóstol que quiera hacer la voluntad de Dios y que para hacerlo le duela caminar buen punto no interesante y ahí va a estar en ella ese sacrificio y ese ofrecimiento ahí va a estar San Pablo habla de un aguijón y hay muchas teorías sobre a qué probablemente se refería San Pablo cuando él hablaba del aguijón yo tengo mi aguijón pero estoy segura que todos tenemos en el corazón un aguijón cuál es el tuyo ese aguijón te detiene para cumplir tu misión o se convierte en tu fortaleza porque San Pablo también nos dice en mi debilidad está la fortaleza del Señor me basta tu gracia no hace mucho hablábamos de la gracia es ese auxilio que el Señor nos da para hacer algo dame tu gracia Señor tú me pides esto dame tu gracia ¿no? dame tu gracia y pídenme lo que quieras creo que decía no sé si San Agustín o San Ignacio de Loyola bueno no esperemos que la vida apostólica sea fácil no es así como un trofeo a nuestra devoción a nuestra entrega a nuestra conservación ayer precisamente el padre cuando les dije la mañana que habló en su homilía de los sembradores y todo él también dijo que servir a Dios era un privilegio lo dijo el padre en la parroquia donde estuve durante su homilía entonces que sirviéramos que nos consideráramos privilegiados en esa elección claro hay muchos factores para tomar la decisión bien todos tenemos una misión ¿cuál es la tuya? todos tenemos un aguijón ¿cuál es el tuyo? el aguijón repito te detiene a lo mejor lo que te causó dolor es lo que ahorita te empuja para hacer algo a lo mejor la experiencia desagradable es la que ahorita te inspira para crecer en la confianza a Dios cualquiera que sea la circunstancia estamos llamados y reconocemos que sin Dios que sin nuestra madre que sin nuestro padre nosotros no podemos solo salir adelante como la familia no es lo mismo como mamá papá estar juntos ¿verdad? bueno pues también aquí está mamá y papá vamos acudiendo a ellos vamos pidiendo su intercesión y vamos dejando que simplemente nos muevan él sabe exactamente qué necesitas qué necesitas él lo sabe confía en que lo que él disponga para ti es lo mejor es lo necesario para poder para llegar esa gloria eterna y si lo mejor para mar y retomando su caso es ese dolorcito de pieza a lo mejor ella no lo entiende ahorita pero a lo mejor le dice el señor sí esto es bueno un poco de dolor es bueno para que sea una entrega total en ese servicio de voluntad de deseo y amor sí señor voy voy porque quiero pero también de entrega total aunque me duela y si me duela te lo ofrezco te lo ofrezco por este servicio te lo ofrezco por esta es son donaciones tema que hace no mucho estuvimos hablando estos son donaciones y créame el señor lo toma en cuenta bueno pues vamos entonces a la madre a reserva que Leti nos presente alguna cita si tiene de Santa Faustina a precisamente a que vuelva siga molteando nuestro corazón para ser así dóciles y en este caso si ella está en un servicio y hay una necesidad familiar pues creo que una vez yo le deseo al señor y creo que lo dije bueno no sé si lo dije o no pero a veces es un juego un juego no es la palabra correcta es un señor voy ofrezco este dolorcito ofrezco esta misión ofrezco este trabajo por esta necesidad que tiene mi corazón la angustia de mi hijo la enfermedad de mi padre la salvación del alma de mi esposo no el señor lo toma en cuenta o lo ofrezco señor para lo que tú quieras tú sabes que es lo mejor para mí yo lo que le digo al señor es señor salgo a ver los tuyos pongo en tus manos a los míos porque son tuyos también ¿dónde está tu confianza? y repito puede que no sea que el señor te eligió porque eres lo más selecto porque eres toda memoria porque eres fuerte porque no a lo mejor te está eligiendo que trabajes un poquito más que te duela un poquito más porque requiere cierta alma por la que tú estás pidiendo uno que otro sacrificio démosle la oportunidad al señor que decida lo mejor en nuestras vidas al fin y al cabo es tu padre es nuestro padre y nosotros sabemos como padres no queremos lo mejor para nuestros hijos oremos por este joven que está en depresión no solo por él no es el único que en esta familia de los 365 días tiene depresión tenemos otras hijas e hijos y mamás y yo conozco uno que otro papá que también padece depresión cierre un momento tus ojos cierre un momento no puedes hacerlo como si mirases tu corazón y permíteme cuando tú tengas oportunidad con este gesto de cerrar tus ojos y bajar lentamente un poco tu cabeza como si tú misma si tú mismo miraras tu corazón permítela al señor que sea él el que te mire mírame tú Jesús míranos tú señor que tu mirada penetre nuestro corazón por si en el camino señor te encontraras tristezas angustias decepciones traiciones falta de perdón triste soledades depresión o alguna otra enfermedad del corazón desamor indiferencia que seas tú mi señor quien la revele a mí si tú así lo quieres y quien la vaya sanando sanando si es esa tu voluntad posa tu mirada señor en mi corazón frágil débil cansado y si encontrases en el camino más debilidad lucha enfermedad resentimientos enojos que sea tu mano tu mirada la que lo vaya sanando si es esa tu voluntad posa tu mirada mi señor en esta alma que si en el camino me he cansado y acopiado que si los dolores físicos vienen a mí sean los pies sean las enfermedades de hueso de músculo de piernas cualquier debilidad física que sea tú que en la sangre si es esa tu voluntad pero si a bien decides señor mío jesús mío que padezca esta pena la acepto dame la gracia de aceptarla en la forma y en el tiempo que tú así lo quieras confiando señor que es para mi bien y por mi bien te ofrezco el dolor en el cuerpo aquel que en ocasiones me somete por este hijo esa hija que tiene enfermedades en su corazón y en su alma y que a veces me siento impotente de poder ayudar wow hay una mamá que se arrodilla alguna de ustedes le he pedido al señor te arrodillas por ese hijo o esa hija tómame señor que tú ya soy y has tenido de acuerdo a tu voluntad gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos respiren profundo respiren profundo y 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